La sala constitucional dio una prórroga a los choferes que brindan servicios de C-Taxi y Uber para operar mientras se analiza los temas legales de la ley de transporte de personas. Básicamente la sala argumenta que las personas tienen derecho a elegir con quién viajar, así como el derecho de las personas de laborar. Es por eso que incluso las multas que se realicen no se pueden cobrar, pues la ley está siendo analizada por la sala cuarta. Sin embargo, la molestia de los C-Taxi es que a pesar del pronunciamiento de la sala, se les sigue multando y bajando placas. A ellos los permisos se les vencieron este lunes. Es correcto porque más bien se ha encargado de hacer los daños. Las partes que se estén aplicando en Ciudadanía no son cobrables, no son cobrables. Lo que pasa es que los mismos oficiales de tránsito de parte del Ministerio de Transporte los mandan a ejecutar solo por hacer el simple daño de bajar las placas dos o tres días, pero no son cobrables porque la sala cuarta sí lo determinó. O sea, no son cobrables. La pregunta que me hiciste es cierto. Vamos a pelear esto a título personal. No los vamos a dejar que el gobierno los elimine porque no los vamos a dejar. Simplemente vamos a pelear por el derecho de todos y todos que tenemos que trabajar diariamente para llevar el sustento a nuestras familias. Ellos dicen tener miedo ante posibles ataques del gobierno que no respeten las disposiciones de la sala constitucional. Tenemos miedo que el gobierno siga atacándolos en algo que no tienen derecho. Sabemos que la sala cuarta acogió un derecho de la ley 8955, si menos estoy mintiendo, donde está acogiendo esa ley y le está diciendo a las leyes de Costa Rica, Arecep, suave, le está diciendo al tribunal, suave. O sea, ellos están investigando la ley, están viendo los daños que se están haciendo y están acogiendo la ley que no afecte más a este servicio de transporte. O sea, acuérdense que hoy vence los permisos de ese taxi. Están a nombre de empresas, sí, es muy cierto, están a nombre de empresas. Pero a partir de hace como unos... un mes se hizo una junta directiva donde se hizo el consenso de porteo, o sea, el consenso de ese taxi, donde estamos peleándolos a título personal, que el gobierno los prometió eso y lo cual ha fallado, ha sido una mentira grandísima. Incluso enviaron una carta al presidente de la República, Luis Guillermo Solís, en donde se le solicita que se extienda la prórroga en la vigencia de los códigos de servicio especial estable de taxi a título personal, al menos en un año para poder trabajar. Si no se llega a una solución en esta carta, la manifestación se dará a nivel nacional. De hecho, la ciudadanía no se le va a tratar de lo menos posible afectar. O sea, se va a afectar al gobierno. El gobierno que ha sido el responsable, ha sido el que metió en enreos hasta los mismos oficiales de tránsito, porque si menos es cierto, los oficiales ejecutan un parte y yo lo puedo demandar porque me está quitando el derecho de libre tránsito. Entonces, señores oficiales de tránsito, no se metan en un enreo que lo está haciendo el gobierno. Deje que el gobierno solucione ese problema y ustedes no se metan en esos problemas, porque no se lo merecen tampoco. Los oficiales están para cumplir, pero es como les digo, el mismo CTP se está encargando de hacer esos problemas y que el gobierno solucione esto por sus propios medios. Además, ante las multas de los oficiales de tránsito, dicen tener listo un machote de apelación para que cada chofer perjudicado presente en las unidades de impugnación si se le realiza alguna multa ante el vencimiento de las concesiones. Se le pagó a don Franco Rojas, el mejor abogado, uno de los mejores abogados de Costa Rica, donde hizo un machote de toda la ley, del daño que se le está haciendo al CETAXI, porque se le está haciendo un daño increíble, donde se los está afectando el derecho a trabajar, donde el presidente, al lugar de estar tratando de hacer los daños, les está quitando a 3.500 personas el derecho a trabajar. La manifestación sería pacífica y no se realizaría un bloqueo total de vías, aunque no se revelaron detalles del lugar en el que se estarían manifestando estos choferes.